¿Qué os parece si vamos al Geometry Dash y hacemos 10 intentos? O sea, como que puedo morir 10 veces máximo A ver hasta el nivel que llego En plan de locura ¿Vamos al Geometry Dash y hacemos eso o qué? Creo que no hay mejor sensación que irme de vacaciones Echándome un Geometry Dash antes Atentos amigos, esto va a funcionar de la siguiente forma Tengo 10 intentos Y tenéis que saber hasta qué nivel llego Teniendo 10 muertes posibles Tenéis que predecir Si voy a llegar más lejos del nivel 5 O menos ¿Qué hacéis, locos? ¡Hala, hala, hala, hala! En realidad yo creo que ni de coña voy a llegar en 10 muertes Porque no me acuerdo del todo de los niveles Al nivel 3 a lo mejor, pero al nivel 5 imposible Bueno, yo le doy ya, ¿vale? Que sea lo que Dios quiera Vamos a ello Empiezan a contar las 10 muertes Geometry Dash a 240 FPS Que sea lo que Dios quiera Vámonos Tan, 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 tan El mejor juego de la historia, ¿eh? Tremendo videojuego, bro Tremendo videojuego Terrible ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Oh, yes! Las monedas obviamente dan igual, ¿vale? Mira qué recta llevo la nave, chaval Ni el Guitar Hero Steel es ese Grande Guitar Buah, que recuerdos de ansiedad De cuando he llegado a esa ansiedad Recordadme que ahora active la barra, eh De saber el progreso que llevo del nivel Que si no tengo esa barra, me pongo un poco nervioso El pincho de tres, amigo Hay que tener cuidado con estas cositas Vale, vale Lo tengo, lo tengo, sabroso Son diez muertes, eh Lo normal sería el nivel número uno, no gastar ninguna muerte Vale Vale Cuando terminas, más o menos Te estás haciendo un poco largo, eh Vale, creo que termina ya, creo que terminaba en una nave, ¿no? Ya está, es un nivel sencillito No hay molestia, no hay pega, es el nivel uno Nos vamos, nos fuimos Estamos ready para todos ¡Los chavales! ¡Bien! Cero muertes de momento, un nivel completado Vamos con el dos Buah, que temazo Tiro Buah, que nostalgia, amigo, que temazo Y que tremenda locura siento en mi corazón ahora mismo Cuidado con esos saltitos, que se te complican ¡Dios! ¡Terrible! ¡Wow, wow! Gref, estad atento Que aunque sea el nivel dos No lo subestimes Que eres capaz de cagarla ya, eh Y no puedes gastar tus muertes Si lo malo de este juego es que te dan ganas de bailar Pero si bailas Te desincronizas de los clics ¿Sabes lo que te quiero decir? Ok, 50% El nivel completado ¡Vámonos! Amigo, llevo la nave más recta Que mi pene recto No te muevas Es que me incita a bailar Esta es de mis canciones favoritas Que además te combina con un nivel Que no le coges mucho asco Porque te lo pasas pronto Oh, yes Oh You are good, bro Cuidado, eh Final del nivel ¿Sí? 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 Terrible Brutal Psicotrópico Alucinante Y Buenardo De momento Cero muertes Dos niveles completados Llegaré al cinco A ver, del nivel dos y el uno Me acordaba mucho El nivel tres y cuatro No me acuerdo nada Busca en tu interior Busca en tu interior Busca en tu interior Buah, qué música Me acuerdo Hola, bot, ¿qué tal? Hola Hola, bot, ¿qué tal? ¿Cómo? ¿Sí? Sabroso Riquiño Buenardo Amigo, qué canciones, eh No me vas a engañar Con ese saltito Que no tenía que hacer Chaval Tú sabes las horas Que he echado yo aquí En mi setup Sudando como un cerdo Y luchando por la vida Aquí me acuerdo Que había una moneda arriba La voy a pillar, eh Me la voy a jugar y todo, eh Me da igual todo Me da igual Oh, qué bueno Cogiendo monedas ya, eh ¿Estás vacilando? Dios, qué rico, papá Uh, casi salto ahí, eh Nivel 3 sin perder ninguna vida ¿Es cierto? ¿Lo que me comentas? ¿Ok? ¿Lo tienes? Te queda el final, Grefg Será otro vehículo, ¿no? Seguramente No, no, no Es con esto Te intentaron confundirte Tú mantente fuerte ¿Mantente fuerte? ¿Sí? Paran, 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 paran ¡Sí! Me quedan 10 vidas Para solo un nivel Bien, joder Bien Y no los puedo practicar, eh No he estado practicándolos antes Nivel 4 Buah, qué canción, tío Son todas míticas, eh Te lo digo de verdad Podríamos hacer un reto un día Después de practicarlo bastante A ver todo lo lejos que llego En Geometry Dash Sin fallar ninguna vez O algo así, tío Sería increíble Cuidado Aquí la velocidad ya se complica Un poquito, eh Vámonos Amigo, te pusiste boca abajo No lo esperaba, la verdad Me confundes un poco Menos mal que mi mente Recuerda el pasado Y sabe más o menos Cómo hacer las cositas Buah, y casi me confundo Ahí me voy a la mierda Pero la memoria muscular Me ha hecho no fallar Sí Rico Let's go Que nos pasamos el 4 Que nos pasamos el 4 También sin fallar Después de mil años Sin jugar La avaricia La avaricia La avaricia Rompe el saco ¿Por qué quieres coger Esa moneda, gilipollas? Es que sé que todavía Vas a ir Y lo vas a volver a intentar Te conozco Sí, fácil Saltas Lo sabía, tío Lo sabía que me ¿Qué estás haciendo, tío? Eres muy pequeño, tío Y tú Ahí ha sido donde hemos fallado Venga Sencillito Para tu casa Y ahora voy a coger encima La moneda Y lo vamos a hacer bien ¿Vale? La voy a coger Confiad en mí, chicos Tienes que confiar en mí Es muy importante Os quiero Vamos a comernos la boca Dame un beso Dame un abrazo Dame lo que quieras Te lo como todo Porque oficialmente Nos hemos pasado el nivel 4 Con la moneda Llegamos al nivel 5 Habiendo muerto tan solo Dos veces Enhorabuena a los que votaron Que sí en la predicción Falta una Falta una, eh Queda una, mi rey ¿Cómo que queda una? Si nos hemos pasado el 1 El 2 El 3 Y el 4 ¿Hemos llegado al 5? Queda 1 Dijiste del 1 al 5 Claro Llegar al nivel 5 No pasarme el 5 ¿Queréis que me lo pase? Para que no lloréis Pues venga Me lo paso para que no haya problemas Me quedan 8 muertes todavía posibles, ¿no? Y lo he explicado 5 veces Digo, es solo llegar al nivel 5 Ahora todo el chat Te lo tienes Que pasar Pues tranquilo que me lo paso Y así te vas calentito a la cama, eh Vámonos Un poquito de oscuridad, ¿no? Un poquito de... Un poquito de discorteca Un poquito de no saber lo que pasa 50% del nivel Sin mucho problema Me gusta No me engañas Sí, yo creo que es el mejor momento Para mandar un saludo, brother A ver, un saludito para mi muerto Es que además me lo voy a pasar a la primera, eh Me lo quiero pasar a la primera ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Qué ha pasado? ¿Os vale con ese? ¿O había que pasar el sexto también? ¿El sexto también? ¡Y me la predicción! Siguiente predicción En 8 muertes Consigo llegar Al nivel Time Machine Incluyendo pasarme Este Es decir En 8 muertes Consigo pasarme Can't let go Jumper Y Time Machine Bueno, chavales Aquí aunque pongan 8 muertes Se pasa Time Machine Es el nivel 6, 7 y 8 Tres niveles, ¿vale? Que luego, por favor Nadie diga No es que yo había entendido Only Time Machine Porque lo cojo del cuello Y lo convierto En una Longaniza Joder Qué rápido empieza este Su mamá Me acordaba de eso Que era el segundo Tú, tú, tú Aquí vamos ya rapidito No me gusta un pelo Me cago en la madre Que te parió, chaval No sabía lo que venía Menos mal que he tenido Más o menos reflejos Si me paso a este A la primera Hay esperanza Ahora, como empieza a fallar En el 6 A perder parte De las 8 muertes Ya A la mierda que nos vamos Vamos aproximadamente Por el 60% Esta parte no es muy complicada Solo que es oscura A ver la nave Las cositas que me planteas aquí Las naves normalmente Son fáciles Pero el final del nivel Me preocupa En el caso de fallar En el nivel Vamos a intentar Memorizarlo bien Ah, qué asco ¿Y por qué me pones ahí Una cosa lila Para cabrearme ¿O qué? Terrible, Grez You are good ¿Lo llevas dentro? Fuiste uno de los primeros En subir este juego Acuérdate de la época No hay nadie mejor que tú Para volver en 2021 Y hacer la enemigo Nivel 7 8 muertes todavía Va Madre mía Qué mítico Claro, en realidad El que ha vuelto A Yometrias en 2021 Ha sido Fernanfloo Con el Cuacuabacanacana Hola, me llamo Fernanfloo Te compro tu pelo Te hago viajar Hasta Nanaimo Y te doy un abrazo sensual Oh, sí Oh, sí Oh, sí Nenay Por nosotros Por nuestra amistad Por el pelo Y por la p*** que tienes No, ¿esto qué es? No me acordaba de esto Hijo de la green Hijo de la green Unos pinchitos de 3 Y cosas un poquito raras Rico Sabroso Con el tiempo que hace Que no toco este videojuego Me sorprende mucho Donde estamos llegando O sea, yo quería plantear El reto de hacer esto Practicarlo Y luego ver dónde llego Prácticamente sin fallar Porque los dos fallos Que he tenido Los podría solventar fácilmente Pero, vamos Sin practicar Ni en mis mejores sueños Me hubiera imaginado Llegar hasta aquí Te lo digo Es que me acuerdo Me acuerdo Y ahora mismo estoy muy contento Mi cerebro está muy activado Por la motivada ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, este nivel Tenía la peculiaridad Que ibas como para el lado contrario No invertido Pero sí para el lado contrario Si nos pasamos este Ya sí que me Bueno, tendría que enseñar una teta Tendría que enseñar un pezóncillo tonto Hasta aquí fácil Se viene el final Aquí se viene La explosión de sabor Donde más chula es la música Pero más difícil es el nivel Nos quedan 8 muertes todavía Y nos hemos pasado El nivel 8 Time Machine Lo prometido es deuda Lo siento por los que votaron Que no en la predicción Hay muchos juegos En los que no puedes confiar en mí Pero en Geometry Dash Soy Grefg y hazlo Ahora en serio No me acuerdo de nada Del nivel 9 Ni el nivel 10 ¿Creéis que me puedo pasar El nivel 9 Con 8 muertes? Y ahora todo el mundo De repente confía en mí He tenido que demostraros Para que confiaréis en mí Porque antes No daba un duro por mí Ni mi padre Y esto es lo que pasa en la vida No confían en ti Hasta que lo demuestras Por eso Demuéstralo, perro Parece ya la música Como que nos vamos al pozo ¿Sabes? La musiquita de Bueno, pues ya se ha acabado La aventura Ese puntito ahí ¿Para qué? Pero ahora se empieza a animar Son todos temazos, tío Buah, me has confundido ahí, eh Joder, qué cabrón Este nivel os digo Que es de todos los que he jugado El que menos me acuerdo Ahora mismo Perfecto Bien ¿Qué es esto? ¡Oh, y el erizo! ¡Ay, el erizo, chavales! No te lo puedo creer Qué recuerdos, papi Buah 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 Esto es fácil Pero te tenías que acordar De hacerlo No sé ni cómo no me he estrellado Hostia, madre mía, chavales Qué tensión ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Me consuela que sea el primer nivel En el que introducen el erizo Porque no te van a poner cosas Extremadamente complicadas Por lo menos aquí Con la nave sí que he sufrido No me acuerdo de nada de esto Estoy sufriendo muchísimo ahora mismo Pero cuántos niveles llevamos sin fallar Si hemos fallado más al principio Me acabo de pasar el nivel nueve a la primera Hasta que hemos llegado Ex-step Es el boss final La cara ya está bastante enfadada Parece Yo cuando me levanto por las mañanas Me cago en la puerta Que sea lo que Dios quiera Predicción iniciada Se pasa el nivel 10 ¿Con 8 muertes? No lo tengo tan claro, eh, chicos La dificultad sube La dificultad sube Es verdad que son 8 muertes Pero cuando empiezas a fallar En el mismo sitio Necesitas más de una muerte Para acostumbrarte Votad lo que queráis No os quiero condicionar Pero esto va a ser realmente complicado Que sea lo que Dios quiera Nivel 10 8 muertes disponibles Va por vosotros No me acuerdo de nada, tío La putada es que necesito muertes Porque este ni de coña Me lo voy a pasar a la primera Necesito muertes Para recordar el nivel ¿Sabéis? O sea, para aprendérmelo Y normalmente En Geometry Dash Te lo tienes que aprender Para luego Practicarlo Y entonces pasártelo Y no se aprende fallando Se aprende en el modo práctica Amigo, me estás tocando la p*** Va mucho más rápido Los espacios son más cerrados Menos mal que pilotamos mejor esta nave Que los coches Claro, claro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué me ha salido un robot de mierda ahí? Ese es el problema Que no me acuerdo Y el problema es que no sé ni en qué he fallado Porque ha sido tan rápido Que no me ha dado tiempo a reaccionar Yo he consumido una muerte, ¿entendéis? Y eso me presiona el p***o pecho Vale, atentos, ¿eh? Está aquí A ver si lo comprendemos Te entendí Te entendí Es un nivel de recordar De saber lo que tienes que dejar atrás Y lo que tienes que utilizar Y como no me acuerdo de este nivel Me lo estoy aprendiendo sobre la marcha Y es muy complicado Aunque nos hayamos pasado la parte En la que nos hemos equivocado Es difícil porque no la recuerdo del todo Se memoriza repitiendo varias veces No con una vez es suficiente Y créeme que también me dan mucho miedo estas partes Porque son las que en teoría ya me sé No puedo fallar He dudado He dudado porque no me acordaba Si tenía que darle o no Respira Tranquilízate Memorízalo Me esperaba irme por abajo Me esperaba irme por abajo Aún queda un 40% Buena ¿Qué ha pasado? No he visto que tenía que saltar Lo siento muchísimo a todo el mundo Que ha estado ahí Con la bandera del calvo apoyando Me quedan tres ¿Sabes qué es la putada? Que hemos consumido muchísimas muertes Para estar prácticamente en el mismo sitio Porque insisto Que las partes difíciles Se pasan del modo práctica varias veces Llegando Después de pasarte todo el nivel Se memoriza muy poco Y no te da tiempo a reaccionar Vale, concéntrate ahora ¡No! ¡Lo te vienes ya! Dos intentos Dos intentos Es totalmente imposible Pasarme el nivel 10 Tan solo con un intento de presión Sin saberme el final del nivel Practicarlo no está permitido Pero verlo Sí Hey chicos Muy buenas Bueno pues justo ahí Un poquito más adelante Este es el que me estoy pasando ahora mismo Se pone la pantalla De miles de colores Abajo Bien Nos invertimos Para arriba Portal Chorizo Chaval Qué puto nivel más Hardcore No tío Esa parte chavales Sin haberlo jugado nunca Me está dando una Cagada En los pantalones de chorizo No 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 estamos Vale 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 Esto es el final Vamos Vamos ya Hola Greb Hoy es mi cumpleaños Y cumplo 14 Y el regalo que más me gustaría tener Es una felicitación tuya Me llamo Elena Gracias por todo el entretenimiento Que me has podido dar A lo largo de todos estos años Corazón Elena Feliz cumpleaños Espero que estés muy feliz Y te lo pases aún mejor Te quería dedicar Elena Por tu cumpleaños Una cosa un tanto épica Que voy a hacer en directo ¿Vale? Te la muestro Y que sepas que va por ti ¿Vale? 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 Has llegado a la parte ¿Vale? 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 ¿Vale?